Hablando de historia, hablemos pues de León Férez Cordero. A muchos nos gusta, a otros sí, pero lo que es una realidad histórica es que nos guste o no nos guste, machista o no machista, León Férez Cordero rescató a la ciudad de Guayaquil hace algunos años. Los jóvenes que tienen ahora 18 o 20 años no se dieron cuenta, pero esta ciudad decente que tenemos ahora la debemos inicialmente a Férez Cordero y obviamente la continuidad de Jaime Nebol. Debemos respaldar la historia verídica y no seguir macheteando a los ecuatorianos, especialmente a los guayaquileños. Nos guste o no nos guste, esto es un solo país llamado Ecuador y dentro de este Ecuador hay una ciudad respetada que se llama Guayaquil. ¿Hasta cuándo permitimos que nos pateen en una forma tan burda como lo que sucede de no permitir un... Atache, Che Guevara, es terrible lo que estamos viendo. La ignorancia de la gente. Hoy día la juventud tiene algo que se llama Internet y tiene algo como buscar las cosas. No se dejen engañar. Esa declaración de la Atache y el Che Guevara es tan torpe porque nos quieren a nosotros ver la cara diciendo que el Che Guevara rescató eliminando el neoliberalismo. Para que ustedes sepan, el Che Guevara estaba recontra muerto cuando salió la Atache a tratar de implementar en Inglaterra el neoliberalismo, cosa que aquí nunca se ha implementado. Por lo tanto, yo creo que a los jóvenes les toca la tarea de capacitarse, de investigar y no aceptar como ciertas todas las cosas que se dicen de personajes de la política o personajes de la revolución, llámesela FARC o llámesela señores de Venezuela o llámeselo cualquiera. El Ecuador tiene la virtud de tener un país totalmente rico porque Dios nos lo mandó así. No dejemos que nos sigan teniendo como habitantes y obliguemos a que nos conviertan en ciudadanos donde tenemos derechos y tenemos valores. Muchísimas gracias.